Estamos ubicados acá a 15 minutos, 10 minutos de aquí, ubicado en la store de Caña Brava, eso es Granjas Comunitarias y pues el proyecto es en estanquejo membrana el sistema Bioflop. Bioflop funciona de aireación por blower y sistema de tomar oxígeno y pHímetro. pH nos sirve para controlar que el agua esté en acidez, el oxímetro lo utilizamos para controlar el oxígeno porque en momentos hay bajones de oxígeno, entonces pues podemos incrementar estar pendiente, hacer un monitoreo constantemente a los estanques.